Los agricultores claman la ayuda del gobierno en virtud de la inclemencia de la naturaleza. Primero sus plantaciones de habichuelas fueron atacadas por el virus del mosaico dorado y ahora las pocas que se escaparon del vector están a punto de perderse por las lluvias. Y ahora la situación, el 15% invertí entre tres parcelas que tengo, más de 25 mil pesos para arrancarla y ahora la lluvia, lo poco que quedó, verdaderamente se lo está llevando todo. Debido a la situación, algunos agricultores están sacando la leguminosa de los predios para proceder a desgranarla en almacenes. Debe haber una comisión de agricultura que son dielaborables andando a los campos para que vean en qué condiciones están las habichuelas, en qué condiciones estamos los productores que sembramos habichuelas. La mayoría de los hombres que labran la tierra no tienen la posibilidad de cosechar de esa forma, por lo que dicen es necesaria la asistencia oficial. Entonces no todos los productores de acá tienen un camión para sacarla, ni tienen una terraza donde llevarla. El fin es que los pocos que iban a recuperar lo acabamos de perder aquí en el campo ahora. Donde yo decoseché el año pasado 39 bultos por un lado, ahora decosecho 15. Expresaron que el cultivo de habichuelas ha fracasado, porque también el material de siembra dispuesto para sembrar por el gobierno no fue el mejor. Así es que mire a ver lo que usted puede hacer, señor presidente, con nosotros, que estamos abaratados, estamos rompidos, ahora mismo yo no sé lo que voy a hacer. Tendrá que entregar la parcela al que me prestó el dinero para sembrarla. Aquí no ha venido un técnico de agricultura para ver qué está pasando. Agregaron que de no haber un apoyo del Ministerio de Agricultura, muchos agricultores que venían arrastrando deudas viejas verán incrementada su mala situación económica por las pérdidas fruto de diversos factores. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.